Capítulo 35 Noche de Drama Llegó la hora prevista. Escuchó la bocina del auto de Albert y salió a la ventana. Su rostro se iluminó en entusiasmo cuando vio a los tres saludándola con la mano. Annie y Archie. En el asiento trasero Albert conducía. Ella le saludó. Le dijo que ya bajaba. Fue por su pequeña cartera y abrigo. Se vio una vez más al espejo y abrió la puerta para salir. Parado enfrente de ella estaba Albert, luciendo radiante con un traje formal con chaqueta y pantalón azul marino y camisa corbata azul celeste. Candy sintió fuertes palpitos en el corazón. Te ves radiante, Candy, exclamó Scandalizado y muy feliz. Estaba encantado. Gracias. ¿Tú también? Le dijo un poco sonrojado. Gracias. Le dije a los Corwell que podían acompañarnos. Por supuesto. Es lindo estar rodeada de personas que quieres. La chica no podía dejar de sonreír. Él le ofreció su brazo y salieron. Durante el camino al teatro, Candy pensaba que sentía plena y muy contenta porque el hombre que amaba estaba a su lado y sus mejores amigos la acompañaban. Dio gracias a Dios por ese momento, por la buena amistad y amor entre ellos. Al llegar al teatro, Candy se sorprendió por la belleza arquitectónica del edificio. Luego se fijó en la gran cantidad de personas reunidas esa noche, todas vistiendo atuendos formales. Habían carruajes y autos por todas partes, periodistas con cámaras y, por supuesto, las jóvenes fans de los actores con fotografías en su actor o actriz favoritos. Se bajaron del auto y un empleado llevó al auto al estacionamiento. Un grupo entró y buscó sus asientos en el palco. Candy notó impresionada los bellos y elegantes detalles del interior. Las enormes cortinas que cubrían el escenario indicaban que este sería impresionante y la obra espectacular. Albert notó lo bien que Archie y Annie le llevaban y entendió que todo había salido bien en su plática. Los esposos se sentaron en los asientos de frente mientras que Albert y Candy tomaron los asientos de atrás. La vista del palco era excelente. Cualquier asiento era perfecto. Antes de comenzar la función, Albert explicó la rubia un poco sobre la obra para que entendiera mejor la presentación. Ella, por su parte, hizo su mejor esfuerzo por escuchar la explicación, pero la cercanía del joven la distraía. Los asientos estaban pegados el uno al otro. Además, Albert tenía que acercarse a su oído para hablarle en voz baja porque la función estaba próxima a comenzar. Su voz suave y profunda era cautuadora. ¿Cautuva? Cautiva. Así es, pequeña. Sí, mi Albert. Imposible concentrarse. La belleza del rostro varonil. Albert era impresionante. Pudo ver su reflejo en los ojos celestes y trató de disfrazar su mirada de amor por una de interés en la plática. Él trataba de decirle algo que ella no podía escuchar por más que quisiera. Estaba absorta corriendo en sus ojos largas pestañas, las anchas cejas, la fina nariz y los labios del hombre que amaba tanto. Albert vio la mirada de amor de ella y sinceridad en su mirada. Sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo en segundos. De repente, dejó de hablar. Se vieron tiernamente a los ojos bajo la vista a los deseables labios rojos y se acercó a ella lentamente. En ese momento, se abrió el telón y la sala se llenó de fuertes aplausos, lo cual rompió el hechizo entre ambos. Un impresionante escenario apareció representando a alguna gran ciudad americana. De una época antigua, las calles, casas, ilustradas parecían sobrias y oscuras. Poco a poco, al principio de la historia, fue desarrollándose en un ambiente gótico y misterioso, oscuro y casi espeluznante, que durante toda la obra, muchas veces Candy tuvo que tomar la mano de Albert para no espantarse. Y lo mismo hizo Annie con Archie. Llegó la hora del intermedio y todos bajaron del estíbulo. Los caballeros trajeron algunos refrescos. Luego, el grupo comentó sobre la obra. También discutieron algunas dudas que tenían sobre la trama. Y comentaron sobre las grandiosas actuaciones especialmente de los jóvenes actores. Un niño tal vez de 12 años y una niña tal vez de 14. Luego las damas fueron al tocador y más tarde se incorporaron con los caballeros. Era hora de tomar de nuevo sus asientos. El telón se abrió y mostró otro impresionante montaje. Esta vez, de alguna ciudad en Londres. La escenografía igual de gótica y oscura. A medida que la obra continuaba, Albert adivinaba cómo Candy se sentía por la expresión en su rostro. La obra estaba llena de misterio, por eso buscaba el fuerte abrazo como su apoyo. Luego él se acercó a hablarle al oído. Te dije que sería distinta a lo que has visto hasta ahora. Ella solo pudo sonreír porque si volteaba, quedaría totalmente pegada al rostro de él. Sintió el aliento fresco del joven en su oído y en su mejilla. Causando un delicioso cosquilleo en su estómago y que su corazón palpitara con rapidez. Después, que él se separó, lo vio y le regaló una tierna sonrisa. En un momento, violento de la trama. Candy no pudo evitar exaltarse y poner una cara de espanto por lo que Albert la tomó de la mano. Annie escondió el rostro del hombro de Arch. Un par de minutos después de la escena, Albert se acercó a la rubia y le habló suavemente al oído. ¿Estás bien? ¿Tienes miedo? Todo pasó en segundos. Ella sintió que los labios del joven tocaron levemente su oído. Sintió el aliento cálido en su mejilla e instintivamente cerró los ojos en placer. Él sintió la reacción de ella. Se acercó más como si eso fuera posible, pero lo hizo. De nuevo ella sintió una corriente de deseo atravesando su cuerpo y añoró. Aquellos labios la besarán. Levemente la chica giró el rostro hasta su mejilla. Tocó los labios del joven. Él se sintió como ella le entregaba su mejilla. Abrió levemente los labios y le dio un profundo y prolongado beso. Ella continuaba con los ojos cerrados. Después, Albert se apartó lentamente y ambos sonreieron y apretaron más sus manos. La primera parte de la obra terminó. Fervientes aplausos llenaron el teatro por un largo rato. El grupo salió del palco. La dama del brazo de los caballeros. Durante el camino regresó. El grupo discutió un poco más sobre la obra. Candy comentó que después de tanto misterio no sabía cómo iba a conciliar el sueño. Lo cual apareció. Les pareció divertido al resto. Al llegar al edificio, Albert la acompañó hasta la entrada de su apartamento. Ella abrió la puerta y sonriendo le dijo. Gracias, Albert. Fue una noche maravillosa. Pensé que estabas perturbada. No es una historia de amor como Romeo y Julieta. No. La historia es sumamente interesante. Esta me identificó un poco con ella. El actor principal es un huérfano que busca ser un caballero. No puedo esperar ver el desenlace. Solo que me asusté mucho. Pero me divertí. Concluyó Juguetona. Él se acercó a ella con sus manos pidiendo las manos de ella. Luego, la vio fijamente a los ojos y ella cayó en el hechizo. Sintió que él no se acercaría más. Por eso ella tímidamente tomó un paso adelante. Luego ambos soltaron sus manos y se envolvieron en un tierno abrazo. Tus ojos me dicen algo que tus labios no se atreven a decir. Pensó él. Te amo, Albert. No sabes cuánto te amo. Pensó ella. Te veo mañana a la misma hora. Buenas noches, pequeña. Hasta mañana, mi amor. Pensó ella. En su habitación, mientras se desvestía, Candice acordó de aquel beso en la mejilla y del deseo que le causó en su mente. Vio su imagen vestida de novia junto a Albert como su esposo no pudo dejar de pensar en él hasta que se quedó dormida. En su habitación, Albert también revivía los momentos con ella y pensaba. Mañana la veré de nuevo. ¿Quién soy en verdad para ella? El día domingo, la rubia se despertó tarde. Luego se preparó algo de almorzar. Después de un rato comenzó con el mismo ritual del día anterior tomando un baño en fragancias. Y lo sionó en su cuerpo. Se puso un lindo vestido largo color dorado que hacía perfecta combinación con su cabellera rubia. Se recogió el cabello a los lados dejando una cascada de risos callada delicadamente sobre su espalda. Se veía elegantísima y sensual con ese peinado. La hora llegó. Se dirigió a abrir la puerta ante el llamado sintiendo que su corazón latía fuertemente. Gracias. ¿Y tú? Muy buen mozo. Es que el mozo sonriente al verlo tan elegante y un traje color negro, camisa blanca, corbata dorada. ¿Lista? ¿Lista? Él le ofreció el brazo y salieron de la casa. Ya en el teatro, el grupo tomó los mismos asientos de la noche anterior. Más tarde como parte de la trama, un personaje sufre quemaduras en un cuerpo causándole la muerte. Todo pareció tan real que Candy tuvo que tomar el brazo de Albert como apoyo. Albert se acercó a ella. Parecía que sus cuerpos necesitaban uno del otro y aprovecharon la situación para permanecer cerca del resto de la presentación. La obra tuvo un justo final. El personaje principal logró obtener una mejor posición económica y había esperanza que la única mujer que amó en su vida le correspondiera a pesar de los altos y bajos que habían experimentado. Los aplausos llegaron al teatro. El público estaba de pie, algunos derramando lágrimas exclamando las excelentes asociaciones y los actores agradecieron al público. Después de un largo rato de aplausos, el telón se cerró. Durante la salida, Candy senté las manos de Albert en su cintura, protegiéndola de grupos de personas que se acumulaban a su alrededor. La tomaba de la mano y la guiaba por el camino a seguir. Siempre estaba cerca de ella. En el camino, el rubio se encontró con varios conocidos. Los saludó. Conversó con ellos un rato, pero nunca le soltó de su brazo. Albert parecía no dar la importancia al hecho que la gente se hiciera idea de un posible romance entre ellos. Candy no dejaba de sentirse avenada. Él era un hombre muy importante. Observaba como grupos de señoritas lo veían tratando de llamar su atención con una mirada mientras que la gente mayor se detenía por segundos para asegurarse de quién se trataba. Cuando Albert sintió la incomodidad de la chica debido a la gente curiosa, la abrazó por la cintura, acercándola a su cuerpo. En ese instante, se sintió la mujer más feliz del mundo, no solo por la imponente y gallarta figura de su lado, sino que hacía sentir muy importante para él. Se despidieron de las amistades y se dirigieron a la sala. Luego se fueron a la salida. Candy se despidió de los esposos Corwell. Albert la llevó hasta la puerta del apartamento. Le dio un beso en la mejilla y dijo Buenas noches, Candy. Gracias, Albert. Gracias por tu compañía estos días. ¿Cómo me gustaría que te quedaras en el apartamento pero nunca verte como un hermano? Pensó ella. Todo ha cambiado entre nosotros. Me gustas mucho, Candy. Es mejor que me vaya. Pensó él como adivinando sus pensamientos. Gracias a ti por tu compañía. Que descanses. Tú también. Los siguientes cuatro días de trabajo para Candy fueron extenuantes. Tenía un paciente difícil. Un joven herido en la guerra. Le habían amputado una pierna y sufría. No solo de dolores físicos, sino también de un trauma psicológico. El chico era insoportable, irritante y algunas veces le tiraba la comida en muestra de rebeldidad. Su nombre era ¡Hollybert de los supercampeones! Los doctores le habían dicho que poco a poco su cuerpo se acostumbraría a la falta del miembro y que los dolores cesarían. Sin embargo, para él, el dolor interno era más fuerte. Pensaba que su vida ya no tenía sentido, que era un inútil y que nunca encontraría a alguien que lo amara. Por eso quería morir o suicidarse. Candy se sentía exhausta porque había que vigilarlo constantemente. Se sentía psicológicamente perturbada. Veía los resultados de la guerra y se sentían los tiempos que acabarían rápidamente. Hacía lo peor. Anne ya tenía a Archie. Y ella recordó que un día Albert había expresado su preocupación que estuviera sola en una ciudad tan grande. De repente, quería refugiarse en los brazos de su príncipe o regresar al hogar de Bonnie. Con ello se sentía en casa. A salvo de cualquier peligro, ya no quería estar sola. Ese día, el joven, paciente, estaba bajo sedantes para controlar el dolor. Era un chico de tez morena, cabello y ojos claros, nariz fina, un joven alto y delgado había puesto. ¿Su nombre? Oliver, de Supercampeones. Candy estaba al pie de la cama y se imaginaba lo que pudo haber vivido en la guerra. Sintió tristeza y comenzó a llorar. En ese momento, el joven abrió sus ojos y la vio. No necesito tu compasión. Vete. Y déjame solo, dijo, rudamente, casi gritando. No te tengo lástima, solo trato de entender por lo que estás pasando. ¿Por qué tratas mal a la gente que se interesa por ti? Nadie tiene la culpa de lo que te pasó. Tienes que superarlo y seguir con tu vida. No sé cómo, pero tienes que superarlo, dijo ella entre llanto. Petición y ruego. Luego se marchó. Lo sé. Y no estoy esperando. No necesito que me tengas lástima. Yo quería ser el mejor futbolista profesional. Subata. Y el Niupi y demás. Y mira, como terminé por la guerra. La dureza del joven desapareció en un instante. Se sorprendió porque nadie antes se había interesado en él. Creció solo, sin la ayuda y comprensión de sus padres. Su progenitor fue alcohólico y su madre una mujer débil que aceptaba los vicios del hombre. Y él la abusó constantemente. El joven abandonó su casa ante el maltrato y se enlistó en el ejército a sus 18 años al ver que no pudo competir con los demás futbolistas en su bata. Y quería ser el mejor futbolista Oliver Atom. En el Niupi. Niupi, Niupi, rara, rara. Pero no lo logró. Le hacía hermosamente y le pasó aquello que le estoy contando que pasó. Con toda su vida por delante se sentía frustrado y sin ningún deseo de seguir adelante. Bueno, muchachos y muchachas, ¿cómo están? Ahora les habla su amigo Seymar. Así que la historia ya terminó. Lo que pasa es que una chica comentó y La verdad es que la historia ya está muy aburrida. Y puede que la chica tenga razón. Pero eso es lo que traen los fanfics fue lo que le respondí. Porque yo la verdad pues no puedo saber qué es lo que sigue. Y a mí me gusta leer al tiempo porque me parece muy interesante ir descubriendo. A ver si me da risa o qué. De todas maneras la imaginación y la mente creativa. Pero voy a intentar hacer un mini mini maratón. A ver si podemos avanzar a mí me gusta la historia lo que pasa es que dice ella y hay gente que pues les gusta un poquito más de drama y demás pues no le voy a negar que la historia se ha mantenido en lo mismo. Siguen disgustados llevan como unos 10 capítulos disgustados y nada ninguno se atreve a dar el paso y a algunos ya les parece eso como aburridor. No tengo la culpa pero posiblemente ya no vuelva a elegir una historia como por ejemplo la de Claridad que fue la que escribió solamente mía posiblemente no la vuelva a elegir a ella porque pues uno se basa en los fanfics para elegir las historias uno dice ah no este escritor es elegante y tampoco estoy juzgando el trabajo de esta chica Claridad bien por ella aplausos la historia pues está genial pero de pronto algunos consideran que les falta un poquito más de drama un hilo conductor y demás bueno esperemos a ver qué pasa ahora sí vemos en el siguiente episodio que será un mini marator marator jojojo maratón entonces de pronto un maratón de cinco capítulos podría ser a ver qué ocurre a ver si llegamos al capítulo 40 un fuerte abrazo